Nada me importa Nada me importa a mí, dolor presente Nada me importa a mí, dolor pasado El porvenir lo espero indiferente Lo mismo es ser feliz que desgraciado Lo mismo es ser feliz que desgraciado Nada me importa a mí, dolor presente Nada me importa a mí, dolor pasado El porvenir lo espero indiferente Lo mismo es ser feliz que desgraciado Lo mismo es ser feliz que desgraciado Solo ambiciono de fastidio yerto Cansado ya de perdurables guerras Y al acostarme en mi carro de muerto Dormir en paz debajo de la tierra Dormir en paz debajo de la tierra Solo ambiciono de la tierra Solo ambiciono de fastidio yerto Cansado ya de perdurables guerras Y al acostarme en mi carro de muerto Dormir en paz debajo de la tierra 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 Lo mismo es ser feliz que desgraciado